Me siento honrado poder recibirlos. Agradecerles que se hayan abocado a nuestro pueblo, a que les hagamos esta entrega de toda esta herramienta, que en verdad les será muy útil en sus comunidades. Y pues a la vez algunas comisiones que hemos formado nosotros en mi tiempo que llevo de gobierno sean juramentados por nuestro señor director el día de hoy. Tres años de gobierno, trataré de hacer lo mejor que puedo con los pocos recursos que aquí tenemos. Solamente, muchas gracias y Dios me los bendiga. En el momento de una emergencia, en el momento de cualquier desastre, nosotros no miramos color político, no miramos tendencia religiosa, no miramos género, no miramos edad, no miramos clase social. Lo que nosotros vemos es que usted y yo somos exactamente de la misma especie, somos seres humanos. Y ese es nuestro trabajo, el trabajo humanitario. Y el trabajo humanitario es los derechos humanos fundamentales que dicen que todos tenemos derecho a tener una vida digna, un futuro de desarrollo y una condición de vida lo más cercana a las condiciones de felicidad que sean posibles creadas. Como miembros y miembros y miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Municipio de Agua Caliente, quedan oficialmente en posesión oficial de sus cargos. Felicitaciones a todos y a todas. Jura, los miembros y miembros de las Comisiones Comunales de Cacerío, el Astillero de Nueva Concepción, de Ocingo, de Concepción, Quezaltepeque, de Cantón Agua Fría y Cacerío, el Jute, del Municipio de Agua Caliente, del Cacerío Los Hernández de San Miguel de Mercedes, del Cantón La Ceiba y Cantón El Cicahuiste de Las Vueltas y del Cantón Río Grande de Alvarado de Tejutla. Juran por su palabra de honor, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República en lo que sea atinente a nuestras labores, lo que establece la Ley de Protección Civil para nuestras facultades y obligaciones como miembros y miembras de las Comisiones Comunales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres ya mencionadas. ¡Mensionados! Si así lo hicieran, que el país, sus vecinos, sus seres queridos, la gente más cercana de sus comunidades, los premien enormemente. Y si no, que con tristeza y con dolor les reclamen el que ustedes hayan fallado a su propia palabra de honor. Quedan oficialmente en posesión de sus cargos como miembros y miembras de las Comisiones Comunales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de los municipios y caceríos que hemos ahora juramentado. ¡Felicitaciones a todos y a todas! Muy buenas tardes. Quiero agradecer especialmente al señor Jorge Meléndez, al señor Francisco López y al señor Carlos Antonio García, pero también a todas las autoridades que nos acompañan en esta tarde. Decirles que estamos muy contentos por esta oportunidad que se nos está brindando con este kit de herramientas, ya que es muy útil en los caceríos y cantones. También agradecerle a don Milton Serrano, aunque él no está presente, pero sí nos ha estado motivando para que formáramos la Comisión Comunal, también participando en la Comisión Municipal de Protección Civil. Muchas gracias. Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres